En el suelo bajé la guardia una vez más Rayos, truenos y campanas Aire fresco vino el mezcal Cuatrocientos golpes no pudieron con mi fe Ahora sabes lo que quiero Ahora sabes bien por qué Lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti Lo hago por ti, lo hago por ti Lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti Lo hago por ti Robé las flores de los puertos Con pie en silencio en la cátedra Hablé de duelos y de hazaña Unas mentiras y otras verdad Todavía creo que es posible conectar Ahora sabes lo que quiero Ahora sabes la verdad Lo hago por ti, lo hago por ti Lo hago por ti, lo hago por ti Escucha el viento, escucha el río, mira hacia el mar, ya no hace frío Abre las puertas, cierra los ojos, ven a la calle, vete conmigo Hazlo por mí, hazlo por mí, hazlo por mí, porque yo lo hago por ti Hazlo por mí, ¡zálo por mí, hazlo por ti!